Música Bueno, hey, José Francisco Aguilar nació hace 86 años en Alajuela aunque casi nunca viví en la provincia sino que he sido josefino toda la vida estudié en la escuela Juan Rubín luego en el colegio seminario me hice abogado y a lo largo de la vida pues he tenido diversas actividades una de las principales pues ha sido la del periodismo que comencé muy joven papá tenía una estación de radio Radio América Latina y el 15 de octubre de 1948 se radió el primer noticiero en la radio que se llamaba El Faro Informador del Espacio y ya en ese momento yo me inicié como periodista estaríamos hablando de que este año en octubre yo cumpliría 70 años de ser periodista pero pues en el transcurso de la vida han sido otras cosas también allá por 1952 fundé nosotros veníamos de una familia calderonista el partido estaba ilegalizado pero yo fundé la juventud calderonista en el 52 y organicé comités en todo el país eso me permitió allá por los años 58, 59 que ya el partido iba a tener una participación política llegar y ser secretario de organización del partido y luego pues para el año 62 fui electo diputado tenía yo 29 años ¿verdad? y ya fui electo diputado después no sé bueno en esas trayectorias políticas yo me separé del partido calderonista por diversas razones ideológicas y fundamos el partido revolucionario auténtico primero después el partido socialista en el partido socialista en el año 74 fui candidato a la presidencia de la república además seguía siendo periodista y además sería hombre de radio como nosotros teníamos la radio yo fui un hombre de radio toda mi vida no sólo como periodista sino como locutor como actor escribir guiones participar en todas las actividades de la de la radio y allá por los años 70 también fui profesor universitario que le digo bueno estuve muchas actividades de solidaridad esos tiempos eran muy activos políticamente hablando y entonces estuve en comités de solidaridad de diferente tipo ya como periodista pues también primero fue miembro de la asociación de periodistas cuando se fundó el colegio entonces estuve en el colegio tengo el carnet número uno del colegio de periodistas fui miembro del sindicato participé en la directiva del sindicato de periodistas alguna vez fui también candidato a la presidencia del colegio pero no me eligieron después era parte de la organización internacional de periodistas fundamos en Costa Rica un comité de la OIP del que fui también presidente también en la federación latinoamericana participé en la fundación de la FELAP y fui miembro de la FELAP estuve en muchos lugares representando el periodismo di conferencias charlas como profesor también como político como le digo ya en ese momento en que se fundó el colegio yo tenía casi 30 años de ser periodista y había participado de la asociación y en la fundación del colegio también además muchos miembros del colegio también pues debieron su su afiliación al colegio porque yo les di cartas donde garantizaba que ellos habían ejercido el periodismo bajo mi dirección en los diferentes medios yo además del medio radial que fue el que más trabajé había sido director y codirector de un periódico La Opinión tuve un noticiero por televisión tenía varias actividades ahí tuve colaboradores a los que yo tal vez unos 20 o 25 periodistas les di las cartas de acreditación para que se inscribieran en el colegio y así yo hice también mi participación en el colegio y supongo yo supongo yo que como mi apellido es Aguilar hicieron una lista ahí por apellidos y me tocó ser el número uno ¿verdad? creo yo nunca me han dicho cuál fue la razón por la que yo fui el número pero yo supongo eso no creo que haya sido porque los demás me simpatizaban mucho y me nombraron de primero no, no creo bueno claro que ha cambiado mucho ¿verdad? antes pues era otra cosa el periodismo era otra cosa incluso en todos esos primeros años que no existían las universidades ni los cursos para comunicadores ahora pues lo primero pues es que varias universidades dan esos cursos si se pueden o graduar en las universidades y por supuesto que todos los adelantos tecnológicos han cambiado el carácter de periodismo sin embargo a mí me parece que el periodismo se ejercía con más libertad había más amplitud ahora los medios son más cerrados más exigentes el periodista no es muy dueño de hacer lo que lo que quiere sino que los medios se lo imponen incluso las líneas editoriales le fijan también un camino a los periodistas que son bastante avenidos antes en los periódicos podíamos encontrar digamos crónicas parlamentarias donde se contaba todas las discusiones en la asamblea legislativa con los diferentes puntos de vista o había polémicas entre los periodistas recuerdo yo bueno esa no me tocó a mí pero aún antes de mi tiempo siendo político y presidente de don Ricardo Jiménez generalmente salía en los periódicos polemizando y casi no había un día que no salía en un artículo de don Ricardo polemizando con alguien o si no don Otil Dulate por ejemplo también polemizaba por la prensa y entre los periodistas también no siempre se tenía que estar de acuerdo con la línea del periódico en que uno trabajaba o que había otro periódico que sacaba un artículo con el que no estaba de acuerdo y se podía polemizar en el periódico la opinión que yo dirigí precisamente eso trataba de que con la mayor libertad cada uno dijera lo que pensaba y lo que quería yo creo que eso se perdió totalmente ya esas polémicas esas posiciones de los periodistas pues han pasado a la historia ahora cada periódico le dice a los periodistas que es lo que quieren que diga y ellos no se pueden salir de ese cajón hay algunos intentos entre ellos entre ellos la universidad en la televisora de la de la universidad o en el periódico de la universidad pues es que yo veo que hay mayor posibilidad mayor libertad para expresarse si en vano son medios que no son los más difundidos pero en los medios pues están en manos de sectores capitalistas que son los que mandan los que dicen que es lo que quieren que digan y que no quieren que digan y es más ellos imponen líneas hasta políticas en unas elecciones presidenciales pues ellos hacen o deshacen un candidato verdad y entonces ponen de presidente ministros a los a los que ellos les sirven porque aunque no es tal vez un contrato por escrito que hacen pero luego los dueños de los medios le pasan la cuenta a los políticos para que hagan lo que ellos quieren y entonces es un poco más triste hay más periodistas tal vez los periódicos rurales tienen un poco de mayor libertad para expresarse claro que son medios de poca difusión y a las grandes empresas les interesa poco pero si existen en los medios rurales un poco más de libertad bueno mire yo tuve una vida en realidad bastante activa tenía muchas actividades simultáneas siempre era periodista era político era profesor universitario tenía programas de televisión programas de radio además la solidaridad internacional me quitó mucho tiempo años yo fui 26 años vicepresidente del comité nacional de paz y solidaridad 30 años presidente de instituto solidaridad con Corea del Norte y del estudio de la idea suche estuve en varios partidos políticos fui diputado candidato a la presidencia dirigente entonces como que no tenía mucho tiempo de escribir siempre he escrito algo y principalmente como periodista tenía bastante producción porque no solo publicaba en Costa Rica sino que en el extranjero en periódicos del extranjero en revistas del extranjero ¿verdad? ya cuando me fui aflojando en mi vida empecé a escribir algo he escrito unos unos 30 libros y y tengo como 5 sin sin editar ¿verdad? y pues hay de todo ahí ¿verdad? he escrito varios libros de cuentos me gusta mucho no solo escribirlos sino leerlos también muchas veces me han dicho que escriba novelas no no me no me ha interesado mucho escribir novelas siempre he sido un lector empedernido he leído muchísimo leo todos los días y todavía sigo leyendo todos los días ¿verdad? y considero que yo no soy escritor ¿verdad? porque un buen escritor crea todo un estilo una forma más literal y a escribir y a escribir yo he procurado aprender yo soy un aprendiz de escritor aunque tenga 30 libros escritos yo soy un un aprendiz de escritor y de muchas otras cosas yo una vez cuando cumplí 80 años publiqué aquí una cosilla en que cogiendo lo de uno de mis libros yo puse aquí mire he escrito más de 25 libros en aquel tiempo ya van por 30 ¿verdad? dice he escrito más de 25 libros y no soy escritor tengo título de abogado pero no soy abogado durante años di clases en la universidad y no soy profesor he escrito en medios informativos y los he dirigido pero no soy periodista fui militante dirigente diputado candidato a la presidencia de la república y no soy político estreché la mano de un papa y no soy creyente soñé con utopía sin lograr ninguna viajé por muchos países de todos los continentes y no soy turista me he puesto muchos sombreros he pasado por muchos aros sin llegar a ninguna parte he procurado siempre estar bien informado sabe lo que pasa en mi país y lo que pasa en el mundo y poder opinar sobre esas cosas y entonces en los libros eso se refleja entonces tengo un libro varios libros de cuentos tengo un libro sobre viajes tengo un libro sobre cómo es la vida en Corea país que que admiro profundamente y que considero que es un paraíso sobre la tierra el Pacorea del Norte tengo otro librito que son mil pensamientos míos que no es ser tan bueno pero porque son son míos bueno pero ahí están no todo el mundo escribe un libro con mil pensamientos de cada uno tengo un libro sobre cómo era San José allá por los años cuarenta del siglo pasado tengo un libro autobiográfico donde cuento lo que ha sido mi vida que tal vez no tiene tanta importancia porque yo tampoco he tenido tanta importancia en la vida pero sí ahí cuento cómo era la vida cuando yo era niño cuando era joven qué costumbres había qué hacíamos en ese tiempo entonces desde ese punto de vista pues yo creo que tiene algún algún interés ya tengo poca movilidad antes paseaba mucho y andaba por todos lados y como buen periodista también y tenía reuniones y me invitaban y yo iba y todo a estas alturas ya nadie ni se acuerda de mí entonces vivo un tanto aquí recluido en mi casa aunque todavía manejo y salgo a dar una vuelta para airearme un poco la lectura la lectura escribir siempre escribo y como le digo tengo unos cinco libros ahí que no sé si se podrán publicar porque ya tampoco tengo tanta plaza como para estar publicando libros pero ahí hay unos cinco libros que he escrito me gusta conversar me gusta que que alguien me visite y poder conversar un rato de tiempos antiguos de anécdotas y recuerdos posiblemente hablo mucho y cuento mis anécdotas a veces repetidas pero de ahí no me acuerdo si ya las dije o no las dije entonces las vuelvo a repetir seguro ya sin obligaciones sin horarios sin que nadie me obligue a escribir o no escribir o a tratar un tema de otro ahora pues si soy más libre más independiente porque ya dependo de mí mismo hago lo que me da la gana aunque siempre he hecho lo que me da la gana y siempre he dicho una vez mi madre le decía no le pregunten qué hace o cómo piensa porque él ni a su madre le da cuentas y así ha sido toda la vida he hecho lo que he querido no le he temido a nadie he dicho la verdad enójese quien se enoje y nunca le he tenido temor a unas afirmaciones que yo haga o alguna actividad en que participe si he sido consecuente con mi manera de pensar con mis ideales con mis principios no he cambiado cuando milité en el partido socialista pues esos principios estaban en esa organización aunque salí de esa organización ya hace muchos años yo no he cambiado la manera de pensar muchos de los que militaron en ese movimiento en esos movimientos de izquierda revolucionaria ahora andan a vuelta y andan por otros lados y han cambiado mucho yo no yo sigo pensando que hay mucha injusticia en el mundo que hay que cambiarla que los métodos de hace 40 o 50 años cuando yo estaba en la política ya no son los mismos que hay otros medios de comunicación que aquella idea revolucionaria que teníamos en aquel tiempo ya pasó de moda que ya no se puede poner como un principio para ejercerlo en este momento que hay que tener otras posibilidades de acción pero que no ha cambiado lo que es el fondo del asunto siempre hay ricos y siempre hay pobres y siempre estaba a favor de los pobres aunque eso no les gusta a los ricos y entonces pues sobre esos principios sigo mi vida recuerdo que yo tuve un programa de televisión yo fui diputado cuando terminé en el año 66 yo me he dedicado a la diputación y entonces cuando terminó la diputación resulta que me di cuenta de que a final de mayo ya no iba a recibir el sueldo y que yo ya no tenía ningún trabajo en periodismo que ya no estaba trabajando en la radio nuestra que era de papá que había cerrado mi bufete de abogados y entre muchas cosas que empecé a hacer y a abrir nuevamente todas esas actividades se me ocurrió poner un noticiero informativo en la televisión y conseguí que me vendiera un espacio en una televisora que quedaba allá arriba de San Isidro de Coronado y al programa lo bauticé Punto Final ese Punto Final era porque en una revista chilena que dirigía un amigo mío Augusto Olivares le pedí permiso de él para usar el nombre y puse Punto Final porque el espacio que me dieron era el último en la televisión cuando ya cerraba yo cerraba con mi noticiero y a veces cerraba a las 11 de la noche y a veces cerraba a las 12 de la noche y yo tenía que viajar todos los días a esas horas solo arriba de San Isidro de Coronado hacer mi mi Punto Final fue una de las actividades que tuve que por cierto ya que mencionó Augusto él era un periodista chileno muy conocido dirigía la revista Punto Final también y él estaba en el palacio el día del golpe militar de Pinochet y ahí murió Salvador Allende y también murió mi amigo Augusto Olivares periodista en esa toma del palacio y usted dice bueno Augusto tenía una colección muy especial él coleccionaba nombres los rótulos con nombres de calles de Chile y de diferentes partes del mundo y recuerdo que en uno de los tantos viajes que nos tocó hacer juntos por el mundo en reuniones de periodistas a veces él sobre mis hombros aunque era muy robusto yo también a veces yo sobre los hombros de él arrancamos más de un rótulo en ciudades como Moscú y París imagínese usted arriesgando también que nos metieran a la cárcel uno de esos países pero bueno son cosas que hacemos en la vida y que las recordamos con cariño bueno yo creo que de ahí ahora hay mucha actividad el periodismo está más especializado antes teníamos que ser de todo y saber de todo ahora hay una mayor especialización el periodista puede especializarse y yo creo que eso es positivo o es bueno yo creo que hay que tomar con seriedad la profesión y ser honesto ser honesto en su ejercicio verdad no dejarse llevar por sueldos o dinero solamente aunque el trabajo es necesario y hay que subsistir pero también el honor y la responsabilidad deben prevalecer siempre a mí me parece que el colegio puede cumplir un papel muy importante que no siempre lo ha cumplido el hecho de que no haya obligación de ser periodista para ejercer el periodismo no le ha hecho nada bien a la profesión porque a través del colegio se podría ser más exigente con muchos periodistas que no que no hacen gala de un buen periodismo ni son tan tan honestos y yo creo que si todos estuvieran colegiados se podría ejercer un mayor control el colegio yo creo que debe fijarse una meta de procurar que haya más periodistas colegiados que debe trabajar más cerca de las universidades que dan comunicación y periodismo para que los estudiantes conozcan conozcan cuál es el papel del colegio y qué beneficios da estar en el colegio que el colegio de cursos de especialización que el colegio abra nuevas puertas de trabajo a los periodistas para que haya mucho más afiliados y que el periodista aspire a ser miembro del colegio que es un honor definitivamente colegio de periodistas profesionales en comunicación